Y como lo adelantamos ayer a través de redes sociales, un estudiante de tercer grado de la secundaria del colegio Valladolid en Torreón amenazó con llevar un arma de fuego a su salón de clases para evitar cualquier situación de riesgo. Directivos del plantel optaron por emprender el operativo Mochila, además de que fue necesaria la intervención de la policía municipal. Escuche. Fue el pasado 9 de junio cuando en el colegio Valladolid de Torreón supuestamente se presentó una situación que este lunes determinó en un operativo Mochila. Se trata de una presunta amenaza de tiroteo que surgió luego de que un alumno de tercero de secundaria fuera suspendido por comportamiento degenerado al realizarse tocamientos mientras se encontraba en clases. Yo solamente conozco el comunicado que emitió la escuela y lo que se publicó en redes sociales por parte de alumnos que están aquí en el colegio. Sí, y por madres de familia sé que es verdadera la situación. Bueno, eso es lo que se comenta entre los padres de familia. Es una situación alarmante, pero pues estoy aquí en espera a que salga la directora, que salga alguien de aquí y que nos den verbalmente porque nada más nos mandan mensajes, un comunicado. Pero a mí me gustaría en lo personal pues que salieran y hablaran con nosotros personalmente. Por su parte, la dirección general del plantel, a cargo de Beatriz López, emitió un comunicado dirigido para los padres de familia, donde señalan que tomaron conocimiento de la situación y que se tuvo el acercamiento por parte de la policía municipal, mismos que solicitaron el reforzar los protocolos establecidos, invitando de esta manera a los padres de familia y alumnos a dejar de compartir información falsa que circula en redes sociales, donde se habla de presuntas amenazas en contra de los alumnos, así como que la directora no tomó la importancia que corresponde al caso, ya que supuestamente se dice que con anterioridad ya se había notificado del comportamiento del alumno. Lo que sé es que ha minimizado a lo mejor los argumentos y comentarios de parte de las alumnas. Ok. ¿Saben si a esta persona la suspendieron? No sabemos. Por ejemplo, yo estoy pensando en cambiar a mi hija que está en primaria de la escuela y a mí me gustaría saber si es verdad o no, quién es, por qué, qué tal si yo la cambio de escuela y ese niño también queda en esa escuela donde estoy yo, ¿cómo puedo saber? O sea, realmente no hay un conocimiento real, ¿verdad? O sea, no sabemos. Y te digo, mi experiencia aquí en el colegio desde que se fundó es que jamás, jamás haya pasado, porque yo he tenido aquí a mis hijos y pues yo no he tenido una mala experiencia en ningún sentido. Es por estos motivos que como medida de precaución se contará con la presencia de elementos de la policía municipal al exterior del plantel, mientras que por parte de la institución será el personal docente quien se encargue de realizar el operativo mochila. Acciones con las que estuvieron de acuerdo los padres de familia, quienes cuentan con diferentes opiniones en relación al tema que se vive al interior del plantel educativo. Con imágenes de Alejandro Escobedo, informó para Telediario Kir Castillo.